Buenos Días Buenos Días Buenos Días Comentanos que es la comunidad sagrada Ok, el señor este año A principios de este año me dio la bendición De poder coordinar a estos muchachos Sí Este Yo le había pedido que me diera como algo Y me daba miedo Y le dije como no me adolescente Porque es la edad complicada De los 13 a los 16 años No quiero saber nada Entonces Fue una sorpresa Pero Ya una vez que entras Y que hablas con ellos Y que estás en la comunidad Te das cuenta que puedes ver Puedes ver a Dios a través de esas caras Nuestra comunidad De sagales Se reúne todos los sábados A las 2 y media de la tarde En el lugar Zacaria Guerra En el salón de Laico Y en esta comunidad Se tratan diferentes temáticas Con los Con los jóvenes Se dan formaciones Acerca de lo que ellos necesitan Porque nosotros somos Bastante escucharlos Sobre Qué quieren aprender Qué quieren saber En esta edad Es cuando empiezan A descubrir el mundo Es cuando empiezan también A A Decidir Es cuando Empiezan A Dejarse llevar por sentimiento Es bastante complicado La verdad Tal vez para ellos Entonces Las formaciones Son para Como que encaminarlos más Y que conozcan a Dios Pero a su manera O sea Que tengan su propia experiencia Personal con Dios Entonces Se hacen diferentes actividades Charlas También hacemos dinámicas Tardes deportivas Realmente es muy variado Para que puedan conocer al Señor De todas las maneras posibles Y que también Tengan un espacio seguro Donde ellos puedan llegar Estar tranquilos Donde sientan Que un espacio Donde son muy amados También Y que se sientan seguros De que pueden expresar Cualquier cosa Entonces Yo creo que Algo muy importante Que decías Mención Dentro de la estructura Que tiene el hogar Sacaría Guerra Dentro de las formaciones Que presentan Es que lo hacen Por medio de edad Entonces Cada edad Tiene una comunidad Donde se reúne Sagales Después de 13 a 16 años Ya lo mencionabas Y que bonito es saber De que ustedes buscan De una evangelización creativa El llegarle a los jóvenes El llegarle a estos preadolescentes Con una palabra sencilla Pero que les haga tener Una perspectiva diferente de Dios Y vos decías algo interesante Están en una edad En la cual Lamentablemente Muchas veces La gente te deja llevar Más por emociones Tienes que aprender A poder controlarte Pero también Es una etapa En la cual descubrís Muchos más aspectos Y el mundo se abre Mucho más Pasan de sexto grado A primer año Mucho Porque entre 2 y 3 años Pasan a primer año De secundaria Cambian Muchas expectativas Algunos están saliendo Del colegio En los 16 años Van a la universidad Entonces es una etapa Donde se requiere Bastante ayuda Vos decías La escucha Oime Base en todas Las actividades Que ustedes hacen Con estos jóvenes Se avecinan en retiro Que también va dirigido Para esta edad ¿Verdad? Para todos estos padres De familia Que quieran involucrar A sus niños y niñas Una pastora juven Una pastoral Dentro de unas comunidades Como hay La comunidad de Zacarías Guerreco Una pastoral Que tiene Y esta vez La comunidad de Sagales Se avecina este retiro ¿Este retiro es el Único que hacen el año O no? Hay diferentes retiros Que son la apertura Para que puedan entrar En la comunidad Pues Bueno Desde que yo entré En enero Si es el primero del año Ok Tenemos también Algo que se llaman Campamentos Que es diferente Eso lo hacemos Con una comunidad De más sagalitos Que son niños De 6 a 12 años De 7 a 12 años Entonces Pero de retiro Si este es el primero Del año Si Pero tal vez El otro año Hacemos más Oíme este retiro ¿Cuándo es? Y cómo pueden hacer Aquellos padres de familia Que quieran ser parte De que sus hijos Puedan llegar Vivir Conocer Disfrutar No solo la comunidad Sino también ir al retiro Ok El retiro Es el 18 y 19 De noviembre El próximo fin de semana Así es Exacto Si Este Se va a hacer En el centro espiritualidad Para el amigo En el CEPLA Que dan vistas Del momotombo Kilómetro 18 y 19 De carretera Nueva León Así es Si Este La verdad es que es una oportunidad Bastante única Creo que A todos nos hubiera gustado Poder conocer al señor Desde temprana edad Así es Entonces Para los padres de familia Si es algo bastante único Para que puedan Involucrar a su hijo O sea Yo sé que ahorita Para ellos decirles retiro Es como que aburrido Pero la verdad es que no Como te digo Nosotros tratamos De hacer actividades Y Tratar de enseñarle Al señor De diferentes maneras Para que ellos mismos Puedan tener Su propia experiencia en Dios No es lo que me dice mi abuelita No es lo que me dice mi profesora No es lo que he escuchado Sino que yo lo puedo experimentar Como joven Y realmente Poder ver al señor en eso Entonces Si es una oportunidad Una oportunidad bastante única Para los jóvenes Entonces Animo a los papás Que Pues Involucren a sus hijos Pueden Buscarnos en redes sociales O a través de nuestro Whatsapp En las redes sociales Salimos como Sagales Nicaragua Y ahí Pueden encontrar La ficha de inscripción O poder llamarnos Si requieren más información La inversión Es de 35 dólares Pero pues Es una inversión Bien mínima Para lo que van a ganar Así es Este Entonces Son dos días Son dos días El sábado y el domingo Se quedan a dormir Inicia el sábado ¿Qué hora? Iniciamos el sábado A eso de las 9 de la mañana En el CEPLA Pero nos vamos a reunir En el hogar Sacaría Guerra A las 8 de la mañana Entonces Nos pueden escribir Nos pueden Buscar por redes sociales Para cualquier otra Información Pero si animarlos A los padres de familia Que nos estén viendo Abuelitos Tíos Y tengan A un joven De esta edad Si animarlos De que Puedan involucrar A esos jóvenes Porque Esta edad Es muy complicada Y Todo se vuelve más fácil Siempre De la mano de Dios Y todavía pueden ir el sábado O sea Si no van Si Falta dos fines de semana Bueno Falta este fin de semana Y el otro El retiro El otro no va a haber comunidad Este sí Entonces pueden llegar este sábado Sí Este sábado Pero Este sábado Lo que vamos a tener Es una reunión Con los papás Para brindarles Más información De manera más detallada De cómo va a ser Toda la estructura Del retiro ¿Hay cupo abierto todavía Para todos aquellos niños Y niñas pre-adolescentes Que se quieren involucrar En este retiro? Sí, sí, sí Hay todavía Tenemos hasta el 15 de noviembre Para que se puedan inscribir Y pues sí Lo pueden hacer Hasta el 15 de noviembre Todavía hay chance Oye, Meli Yo sé que estás nerviosa Pero estás tranquila Se nota Y nada, Meli Te voy a hacer una pregunta Y decírsela A los padres de familia Ok Porque todos tienen La misma perspectiva En su momento Pero cuando somos padres Cambia esa perspectiva Para vos ¿Qué le puedes decir A los niños y niñas? ¿Qué significa Dios? Bueno Para vos en tu vida Para mí en mi vida La verdad es que Dios para mí Ha sido como Ese timón Porque uno no tiene idea De qué hacer aquí O sea, no tiene idea De cómo llevar tu vida No tiene idea De qué hacer De qué decisiones tomar Y no sabes Para qué estás aquí O sea, cuál es tu propósito De vida Para qué Para qué existo Para qué me crearon O quién me creó Entonces Para mí Dios Ha sido ese timón Que ha llevado Mi vida personal A los lugares Donde Él sabe Que es mejor Mi vida laboral Mi vida personal Mi vida en comunidad Entonces Yo sé que A esa edad Es un corazón pesada Este próximo 18 Allá En El centro De retiro Luis Amigo En el cual Usted puede también Participar Yo solo voy a decir algo Usted no sabe Míndico Cuántos niños Y niñas El día de hoy Están sufriendo De violencia Están sufriendo De una adicción Están pasando Por una situación Difícil Que no es Algo externo Es algo interno De un hogar Por esta violencia Intrafamiliar Que existe Niños y niñas Que se quieren quitar La vida Hoy Usted puede hacer un acto Y salvar Esta generación Que requiere de amor Cariño Y una guía Ese timón Que va a dar a Lesslie Que solo Dios Nos lo puede dar Nos vamos Te esperamos mañana 8.00 de la mañana Y buenos días Nicaragua